Música Nosotros, antes de cada actividad, pedimos permiso a nuestros abuelos, a nuestros ancestros. Y para eso nosotros usamos la hojita de coca. Es una forma de conectarnos también con nuestro universo y también una forma de intencionar o poner nuestras buenas energías, nuestras buenas vibras, para que todo salga bonito y salga bien. Y como decimos acá en San Pedro, que sea en buena hora. Música Puriveter en Kunze significa camino del agua. Y la reserva elemental es una de las tres reservas hermanas que existen en Chile en las latitudes 22, 33 y 44. Esta corresponde a la latitud 22, donde pasa el trópico de Capricornio en San Pedro de Atacama. Música Es una reserva para la conservación efectiva y también para abordar el cambio climático y poder difundir a través de un ecosistema frágil en el desierto de Atacama, lo que significa la importancia de la conservación en este desierto. Vamos a entrar al corral para conocer la manada. Por favor, bienvenida. La reserva elemental tiene una diversidad de experiencias que puede ofrecer con algo muy simple. La llama, la alpaca, la consideramos parte de la familia. Gracias a la llama se podía llegar a un destino, porque la llama podía cargar peso hasta 20, 25 kilos, llevando alimento como el algarrobo, el chañar, sal, cosas que nosotros o en este territorio se producían para intercambiar, por ejemplo, con las culturas de la costa o así la cordillera de los Andes. La idea de este parque siempre ha sido un laboratorio natural, no solamente natural, sino un laboratorio para la cultura. Estos caballitos son caballitos apalusas que derivan del río Apaluz de Norteamérica. Fueron traídos en el año 2015 a San Pedro de Atacama. Fueron rescatados estos caballitos porque eran usados para carreras. Y el traerlos aquí para nosotros ha sido una tremenda enseñanza de cómo relacionarse desde la manera más sensible del animal. Siempre es importante considerar que no solamente nuestra vida depende de las decisiones que hace el ser humano, sino el complemento de considerar también a estos animales, no necesariamente para montarlos, sino para compartir con ellos, para abrazarlos, caminar con los caballitos. También es parte de nuestra sanación, de nuestro bienestar, el compartir con los animales de una manera más amorosa. Es un lugar que invita a conectarse con la naturaleza, a tener una sensibilidad mayor en estos tiempos. Es el bienestar de una caminata en un bosque de Chañar que invita a la contemplación, al silencio y a conocer la biodiversidad del territorio. Todos los años las comunidades indígenas de aquí hacen recolección de semillas de algarrobo y de Chañar. Esta vez vamos a hacer los dos tipos de harina. Generalmente la semilla que la misma naturaleza nos provee sin hacer esfuerzo, sin sembrarlo, es el Chañar de algarrobo, nos va y lo recolecta nomás del campo donde está. Así que le invito a que saquen aquí un poquito a los morteros. ¿De esta nomás? Sí, después vamos a hacer el otro. Entender que es una molienda, que es la recolección hasta lograr transformar harina, es un alimento nutritivo para nuestra comunidad que ha sido por mucho tiempo, que se usó como elemento también de intercambio con otras culturas, puesto que estamos en la parte más ancha de Chile y tenemos vecinos desde la cordillera de los Andes hasta la costa. Eran muy preciados estos frutos que teníamos. Podemos hablar de la meditación andina. Y la meditación andina es una actividad que tiene que ver con cómo yo me concentro en hacer alguna acción o una actividad tradicional, por ejemplo. El recolectar Chañar es parte de la meditación andina porque lo tienes que recolectar una vez que cae uno por uno y escoger el mejor que es para el uso humano. Y eso te permite concentrarte, estar en silencio, en una calma y vas recogiendo y te vuelves tan hábil que puedes recoger mucho Chañar y poder llenar un saco, dos sacos, tres sacos. Soy un árbol muy famoso en la zona norte de Chile, principalmente en San Pedro de Atacama. Puedo alcanzar los siete metros de altura, aunque puedo presentarme como arbusto. He sido usado como cerco vivo, forraje para animales y proveer sombra en los meses más calurosos. Creo que es importante trabajar desde la ciencia. La conservación tiene que ser un pilar fundamental. Hoy en día, quizás por la globalización y el uso de la tecnología, hemos perdido la paciencia. Y cultivar la paciencia tiene que ver con la meditación. La idea en este parque es un poco conectarnos con eso y comprender también la importancia de esta geobrea de Corticans, que es un hombre científico y que efectivamente necesitamos cuidar los árboles del desierto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!